Hoy te veo en la disco Nunca fuiste buena actriz pero parece que lo has practicado Te hiciste la que no me conocías cuando pasé por un lado Te comía todita las noches, nuestros labios no se separaban Hoy tu boca no puede decir mi nombre, ni tus ojos mirarme a la cara Somos dos extraños que se extrañan Tanto me dijiste adiós, yo le pedí a Dios que volvieras pero no escucho Somos dos extraños que se extrañan Tanto no digas que no, que todo acabó Si en el fondo, allá en lo más hondo Aún estoy yo, aún estoy yo Podrás sacarme de Instagram, pero no de tu memoria Esa es la vida real, tú y yo tenemos historia No podemos platicar y antes hablamos horas Dime qué te pasó ahora Dime si también me extrañas Solo dime por cómo el soldado no se rinde Esto no fue yo el que lo acabé Explícame por qué Somos dos extraños que se extrañan Tanto me dijiste adiós, yo le pedí a Dios que volvieras Pero no escucho Somos dos extraños que se extrañan Tanto no digas que no, que todo acabó Si en el fondo, allá en lo más hondo Aún estoy yo 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 Aún estoy yo